Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les daré el resumen de una película estadounidense del año 2004 llamada El Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. Es una película de drama, romance y ciencia ficción que trata sobre una pareja separada que mediante un proceso de borrado de memoria vuelven a conocerse y enamorarse, protagonizada por Jim Carrey y Ken Wheatley. Es una película algo confusa, creo que hay que verla más de una vez para poder entenderla o en otros casos acudir a buscar el resumen en la web. La película no está contada en orden cronológico, por eso el resumen lo realizaré de manera cronológica para que puedan entender la trama de la película. Antes de empezar, si son nuevos en este canal, por favor suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros interesantes contenidos de películas o historias. Así que, empecemos. Joey salía con Naomi y un día sus amigos los invitan a una fiesta en la playa Montauk. Naomi no pudo ir, pero Joey sí fue. Durante la fiesta estaba sentado en las escaleras de la casa, contemplando el lugar. Observó a Clementine, quien la atrajo desde que la miró por la espalda. Le atrajo de ella su sudadera naranja. Clementine, al voltear, lo mira y sin dudar fue hacia donde él estaba. Se sentó a charlar y le quitó una pieza de pollo que estaba comiendo. Joey, con toda confianza, se le entregó, como si ya se conocía. A Joey no le incomodaba la escena, incluso se sentía en confianza. Luego de una extensa charla, salieron a caminar en la playa y terminaron entrando en la casa de otras personas. Clementine le pregunta si es casado, a lo que él responde, no estoy casado, pero vivo con alguien. Ella le pregunta, ¿cómo se llama? Él le responde, Naomi. Joey no estaba muy cómodo invadiendo la casa de otras personas, a lo que Clementine le dice, Es solo por esta noche, ¿qué será de nosotros? Y también le dijo que se marcharía al dormitorio para ponerse algo de ropa y estar más cómoda. Joey le comenta a Clementine que debe irse, porque sus amigos lo deben llevar. Y ella le contesta, vete, cuando él sale de la casa. Piensa que Clementine está loca, pero le agrada. Al tiempo, Joey busca a Clementine en la librería donde ella trabaja, con la intención de empezar a salir con ella, porque realmente se siente muy atraído. Ella pensaba que después del suceso en la casa, no volvería a verlo. Pero para su sorpresa, ahí se encontraba Joey. Al escucharlo hablar, invitándola a salir, ella le dijo, Tú estás viviendo con alguien. Y él le contesta que no, que ella se encuentra sola. Ella le dice que es muy exigente, y que no va a compartirlo con nadie. Si va a estar con ella, sería solo con ella. Además, le dice que muchos hombres la buscan porque creen que ella será su complemento, o les dará alegría. Pero ella también tiene sus problemas y no quiere adoptar los de alguien más. Luego de ella decir todo esto, igual Joey seguía pensando que Clementine lo salvaría de su vida aburrida. Empezaron a salir. Y todos los momentos bonitos de la relación empezaron a vivirlo. Fueron a muchos desfiles, fueron a la playa, empezaron a vivir juntos, a compartir con los amigos, a paseos en el bosque, viajes inesperados. Fueron al lago congelado, donde Joey le dice a Clementine que podía morir en ese instante, porque su vida estaba muy feliz. Luego de esto, Clementine hizo un cambio de color en su cabello. Lo pintó de naranja. Antes lo usaba rojo. A partir de ahí, empezaron a cambiar un poco en la relación. Ya las cosas no eran como una luna de miel como al principio. Para finales de año, ya la relación había empezado a ser monótona y aburrida. Cada uno empezaba a notar las imperfecciones del otro. Clementine se ponía ebria y hacía cosas indebidas, que ponían en riesgo su seguridad y las de otras personas. Ella se quejaba de cosas como que Joey dejaba el jabón lleno de pelos. Y cada día, la situación como pareja empeoraba y ambos se volvían más irritantes. Ella era muy abierta con Joey. Le contaba muchas cosas de su vida, hasta las más vergonzosas e íntimas. Y este no le contaba nada. Solo se la pasaba escribiendo en su diálogo. A pesar de todos los problemas y diferencias que tenían como pareja, ellos continuaron con la relación. Un día, cuando estaban paseando, Clementine le comenta a Joey que quería ser madre. Él le dice que no puede encargarse de un bebé. Esa respuesta de Joey inició una discusión fuerte entre ambos. La discusión llegó al punto que Clementine le dijo que lo mejor sería separarse. Pasaron los días, Clementine decidió salir sola a ver la inmadurez de Joey y su falta de compromiso. Clementine se embriagó y chocó su auto contra un hidrante. Joey le encuentra y la lleva a la casa. Ella estaba tan enojada con él que no quiso su ayuda y se fue caminando. Llegó al apartamento en la madrugada y tuvieron una fuerte discusión, donde Joey le dice que fue una irresponsable conducir en ese estado y que pudo lastimar a alguien. La discusión fue tan grande que Clementine decidió abandonarlo y dejó el apartamento. Joey trata de disculparse pero no lo logra y finalmente ella se va. Tras la fuerte pelea y los últimos sucesos que han vivido, Clementine decide contactar a la cuna ING para contratar sus servicios del borrado de memoria, que borran todos los recuerdos que tiene de Joey. Mientras Patrick y Stan le realizan el proceso, Patrick se enamora de ella y toma algunos de los recuerdos de ella para poder enamorarla. Pasó un buen tiempo y Joey no sabe nada de Clementine. Toma la decisión de buscarla para pedirle disculpas. Se acercaría el día de San Valentín. Le compra un obsequio y la visita en la librería donde trabaja. Cuando Joey llega, éste se sorprende de la manera como ella lo trata, porque lo trata como un completo desconocido. Es realmente porque no tiene recuerdos de él. Y Joey nota que ella sale con Patrick. Joey no entiende nada de lo que está ocurriendo. Va a casa de los amigos que lo invitan a la fiesta en la playa y estos le dicen lo que está sucediendo. La clínica de borrado de memoria se contacta con los familiares y amigos cercanos del paciente que se someten al tratamiento para informar lo que está ocurriendo y no le nombren a esa persona que se ha borrado. Ellos le comentan lo que hizo Clementine, que decidió borrar todos los recuerdos de Joey de su memoria. Éste, al estar tan dolido, decidió hacer lo mismo. Fue a la cuna ING para que le practicaran el borrado de memoria y así sacar todos los recuerdos de Clementine de su mente. Los doctores le piden que le entreguen todos los recuerdos que tiene de Clementine para realizar el mapa de su cerebro y poder borrar los recuerdos de Clementine. Joey entrega todo lo que tiene de ella. Junto con unas páginas de su día. Éstos le entregan a Joey una pastilla y le dijeron que al llegar a casa se la tomara que ya el siguiente día no recordaría nada de Clementine. Camino a casa, Joey empieza a llorar por lo que está a punto de hacer y cuando llega a casa se toma la pastilla y cae al suelo inmediatamente. En ese momento llegan Patrick y Stan con la máquina de borrado. Joey no quiere perder sus recuerdos y trata de llevar a Clementine a recuerdos de su infancia para que no puedan ser borrados. Los de la cuna se marchan y Joey sigue durmiendo. Cuando se levanta a la mañana siguiente como si nada hubiese sucedido, como su vida fuese anormada. Al salir de la casa ve que su auto está bollado y cree que fue culpa de algún vecino. Cuando abre su diario nota que le faltan algunas páginas y cree que hace dos años no escribe nada en él. Su vida transcurre con normalidad, como si Clementine nunca hubiese existido. Al pasar los días, cuando va camino a su trabajo, siente un impulso tremendo de ir a Montauk. Así que llama a su trabajo, se reporta enfermo y decide tomar el tren hasta allá. Al llegar allá, camina por la playa, sin saber por qué realmente estaba allá. Y aparece Clementine con su sudadera naranja, tal cual como la primera vez que la conoció. Se siente atraído por ella, pero es tan tímido que no logra mirarla a los ojos. Sigue caminando por la playa hasta llegar a la casa donde entró la primera vez con Clementine. Cuando termina el recorrido, Joey se devuelve a su casa de nuevo en el tren. En ese momento Clementine los saluda. Él la está dibujando mientras viaja en el tren. Ella se le acerca, se presenta y empiezan a charlar. Cuando llegan al destino, ella sale y el va de su carro, se le acerca y le pregunta que si quiere que la lleve hasta su casa. A lo que ella le contesta que le parece bien porque se está congelando. Al llegar a la casa de Clementine, ella lo invita a entrar y él acepta para tomar algo. Joey se siente nervioso y se marcha, como ocurrió en la casa en la playa. Antes de irse, Clementine le anota su número en la parte de arriba de la mano y le dice que le gustaría que la llamara y le deseara un feliz San Valentín. Al llegar a casa, Joey lo hace. Durante la llamada, se ponen de acuerdo para ir al día siguiente por la noche a visitar el lago congelado. Estos pasan toda la noche junto en el lago. En la mañana, Joey lleva a Clementine a su casa y ella va dormida en el auto. Clem le dice a Joey que quiere ir a su apartamento y solo entra por unas cosas a su casa. En ese momento, se aparece Patrick con cara de sorpresa al ver que Joey está cerca de Clementine nuevamente. Entre las cosas que recogió, iba una cinta de grabadora y la reproduce en el auto de Joey. La cinta dice los motivos por el cual decidió realizar el borrado de memoria de los recuerdos de Joey, los cuales son cosas muy negativas. Joey, al escuchar la cinta, cree que es una broma de mal gusto y le pide a Clementine que abandone el carro. Ella se regresa a su casa muy triste en donde Patrick intenta hablar con ella y ella le dice que por favor la deje sola. Clementine no entiende bien lo que está pasando, por lo cual decide ir al apartamento de Joey a hablar con él. Al llegar, nota que él está escuchando su cinta. Ambos se enteran de lo que sucedió con sus recuerdos. Y a pesar de todo esto, dicen que lo volverán a intentar. Esas cintas las envió Mari, la secretaria de la clínica La Cuna. Que también le realizaron este procedimiento porque ella tuvo una relación con el Dr. Howard y quería que las personas supieran lo que pasaba, si se arrepentían de lo que les habían borrado en la memoria. La película finaliza con la imagen de Joey y Clementine caminando bajo la nieve. Esta imagen se repite tres veces, a lo que da a concluir que se enamoran, se decepcionan, se realizan el borrado de memoria y se vuelven a enamorar. Y así sucede. Y así finalizamos con el resumen de esta interesante película. Si te gustó, por favor regálame un me gusta y agrégame en los comentarios qué película te gustaría que realizáramos un resumen y lo busco para ti. Nos vemos pronto con otro interesante resumen de película. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.